Hay una fuerte balacera en el sector de Avenidas Universitarios y... Sujetos con armas de alto poder desataron balaceras y bloqueos en Culiacán este 17 de octubre Los ataques ocurrieron en distintos puntos de la capital en torno al malecón y al centro de la ciudad. Los mismos criminales circularon imágenes de su reacción en las agresiones. El 50 habló de la calle. No hay pase ahí pues. Al Teo le perdió la dura rodada. Ahí están por atrás o por la calle de atrás. Echa el embragazo a los dos. ¡Atrás! ¡Enterrájalo más eso, mijo! ¡La verga! Vehículos abandonados y baleados quedaron sobre avenidas principales como Álvaro Obregón y hasta las 18 horas no había reporte de heridos, muertos o detenidos. Una captura y 13 unidades quemadas motivaron la movilización de más de 300 elementos armados según la Sedena.